Estamos casi terminando la campaña y hoy te quiero pedir permiso para esta vez no hablar de mis propuestas. Hoy quiero hablar contigo, que estás casi votando por mí, casi. Mira mi amigo y amiga Casimarco. Yo creo que si estás pensando en votar por mí, es porque tú sabes que Chile necesita un cambio y no apenas un casi cambio. Tú sabes que queremos una educación pública gratuita y no casi gratuita. Que queremos una salud pública decente y no casi decente. Que no es digno ni justo que nuestros mayores tengan apenas una casi pensión. Fui candidato a presidente en 2009 y los casi, casi se mueren del susto. No ganamos la elección, pero ganamos algo mucho más importante, porque Chile empezó a discutir de verdad sobre sus problemas. Y hoy estoy nuevamente aquí, con más experiencia, con equipos técnicos sólidos y con un programa de gobierno claro y ciudadano para Chile. Estoy aquí para pedirte una cosa. La oportunidad de poder debatir con Michelle en la segunda vuelta, cara a cara, sin nadie en el medio, para que tú puedas ver quién realmente está dispuesto a hacer los cambios que tú esperas. Humildemente. Creo que tú y yo nos merecemos esa oportunidad. Yo, porque me preparé y mucho para este momento y porque defendí esta idea desde el principio. Y tú, porque después de tantos casi, tienes derecho a saber cuáles son los compromisos que el futuro presidente o presidenta tiene el coraje de asumir. Bueno, nuestra franja está casi terminando. Piensa con calma en todo esto que conversamos. En pocos días más, tú vas a decidir si Chile cambia o casi cambia. Si tú quieres, Chile cambia. Sueño, quiero, quiero que voy a marcar por mí, siempre por mí, de lo que podrá comenzar.